Hola, ¿qué tal? Hace unos días se publicó el mensaje del Santo Padre para la tercera jornada mundial de los abuelos y mayores, una invitación a la convivencia entre mayores y jóvenes. Hoy conoceremos a Mari Carmen Berenguer, una mujer enferma de ELA que vive acompañada de su madre de 90 años, un ejemplo de compañía en la lucha, de esperanza y de fe. Y sobre fe hablaremos con el director de Su único hijo, una película sobre Abraham, el padre de la fe y de la unidad de un pueblo que confió en Dios a pesar de lo incomprensible. Testimonios de fe y esperanza frente a la oscuridad. Les invito a que se queden con nosotros. Cuando todo parece detenerse y el tiempo se ralentiza. Cuando dejamos atrás una vida de aulas, compañeros de trabajo o de baile. Y pasamos de una vida ajetreada a otra que se vuelve cuesta arriba. Caben pocas opciones. Luchar, rendirte o descubrir otro modo de mirar, de esperar, de recorrer el camino, sin dejar de sonreír, en compañía, ya sea la de una madre, unas vecinas o los amigos que siempre están ahí. Conocemos hoy a Mari Carmen Berenguer, enferma de Ela. Lo mismo empieza afectándote. Las extremidades poco a poco las va matando y mientras aquí estamos haciendo cosas, mi madre que no para. La sonrisa como bandera, aunque las fuerzas te abandonen, ella mantiene la ilusión a pesar del dolor o de una enfermedad cruel. Ojos que brillan esperanzados sin perder la fe, como la historia que nos trae el director de cine David Helling. Son historias de personas que hablan de confiar a pesar de lo incomprensible o de que todo parezca sin sentido. Personas que siguen con los ojos bien abiertos para recordarnos a quienes dormimos que es hora de abrir los nuestros. Me llamo Mari Carmen Berenguer La Fuente. Empecé que me costaba trabajo correr, me caía, pero no le daba importancia, hasta que la neuróloga me ingresó dos semanas en el hospital, me hizo pruebas y todo salía bien. Eso fue en el 20. y no sabía qué era lo que me pasaba. Me llamo Mari Carmen Berenguer La Fuente. No me dijeron en ningún momento, es ELA. Me hablaban de la neurona, motoneurona y yo así, tan normal, normal, y le dije, esto tiene tratamiento. Y dice, no, no hay. Entonces, ¿qué hago? Pero yo sin asociarlo, hacen unas pastillas, te tomas, eso ralentiza un poco. Ah, vale, pues ya está. Al día siguiente leí el informe y ahí fue donde asocié la motoneurona con la ELA. En ese momento dije, tengo ELA. Hay días que la veo peor, otras veces la veo mejor. Y cuando la veo andar que no puede, hace lo que puede. Ya antes hacía la cama, ahora ya no puede. Cuando fregamos el suelo, ella me escurre la fregona porque yo no tengo fuerza en las manos y yo friego. Y así vamos, penetradas las dos. Yo he sido profesora. En los veranos me gustaba correr. He ido y voy a yoga. Baile de salón me encantaba. Nos vamos las dos a yoga. Venimos las dos juntas y hay que ir a un sitio. Por ejemplo, cuando vamos a misa y dice, vete delante, porque ella se monta en la moto y cuando yo llego, pues entonces ratito llega ella. Pero claro, ella corre mucho más que yo. Cuando me duele la espalda o me duele la rodilla, pues no salgo. Pero vamos, lo llevamos bien. Ya estoy. Y ahora me voy. Y yo. La isla es muy cruel y va a su bola. Lo mismo empieza afectándote. Las extremidades poco a poco las va matando y lo que no llega a matar es tu cerebro y tus ojos. Y mientras aquí estamos haciendo cosas, mi madre que no para de hacer cosas. Por ejemplo, en la fiesta hace su paparajote, lo sacamos al jardín, vienen los vecinos y estamos las dos solas. Ella con 90 años y yo sin casi poder andar. Pero ahí vamos, no reímos de cualquier cosa. La vida para nosotros dicen que está entre cuatro y cinco años, pero tenemos que estar en la fiesta. La vida para nosotros dicen que está entre cuatro y cinco años, pero tenemos que estar en la fiesta. Tengo compañeros que ya van por ocho y diez. Y yo digo, me apunto al diez y ya sé que me queda mucho por delante. No me puedo venir abajo. Hay que luchar por todo y sacarlo adelante de la mejor manera. Yo siempre, todas las noches le doy gracias por el día. Y cuando me levanto, gracias por esa noche y por un día más. Abraham, toma a tu hijo y ve a la tierra de Moria. Allí ofrécemelo. Es la historia del profeta Abraham y el camino interior que recorre para responder a la petición de Dios de sacrificar a su hijo. Un proyecto cinematográfico que tiene su origen en la vivencia interior que su director experimentó en las arenas del desierto combatiendo en la guerra de Irak. Aunque crecí en un hogar cristiano, yo hubiera dicho que era cristiano antes de entrar en el cuerpo de Marines. Cuando entré, no fui a la iglesia durante unos tres años y no leí la Biblia y no hice nada de eso, aun cuando todavía me consideraba cristiano. Pero cuando me enviaron a Irak, por la gracia de Dios, me llevé la Biblia conmigo. Durante ese tiempo estuve en uno de los viejos búnkeres de misiles de Saddam Hussein. Formaba parte de un equipo de cuatro hombres y estábamos escondidos en uno de los viejos búnkeres de misiles de Saddam Hussein en la provincia de Al-Ambar. Tenía que trabajar muchas noches, así que tuve mucho tiempo para reflexionar sobre lo que estaba haciendo. Y empecé a estar realmente convencido del pecado en mi vida. Y aunque me llamaba a mí mismo cristiano, no pasaba tiempo con Cristo en su palabra. Y así, un día comencé a leer la Biblia. Y cuando empecé a leer la Biblia, cobró vida para mí. Fue como si pudiera ver a estas personas que estaba leyendo en las Escrituras como personas reales y podía ver que el Evangelio, que es tan claro en las Escrituras, era real. Y realmente entendí por primera vez lo que significa cuando dicen que Jesús te ama y murió por tus pecados. Bueno, eso se hizo real para mí allí. Pensé, wow, realmente podría trabajar en esto cuando saliera del cuerpo de Marines. Podría hacer películas bíblicas para ilustrar esto a la gente y atraerla hacia el Señor por su propia voluntad. Y ese fue el camino que se produjo en mi corazón. Una historia muchas veces oída que ahora nos trae la productora Angel Studios, conocida por The Chosen, la serie sobre Jesús, que ha superado los 500 millones de visionados en todo el mundo. En este caso, la producción Su único hijo lleva a la gran pantalla El dilema de Abraham, una propuesta dirigida a creyentes, pero también a no creyentes. Porque el Señor lo ordena. Asegúrate de que nada malo le ocurra a nuestro hijo. Eso es tanto para creyentes como para no creyentes. Quiero llevar la palabra de Dios a los no creyentes. Si pones una Biblia delante de alguien y le dices, lee esto, es menos probable que la lea. En cambio, si dices, esta es una película sobre esta persona que aparece en la Biblia, quizá podrían estar más abiertos a ver la película y al verla podrían pensar, bueno, es interesante. Nunca pensé en eso. Nunca lo vi como real. Voy a leerlo por mí mismo. Así que, por un lado, es para los no creyentes. Pero los creyentes siempre necesitamos ese recordatorio de cómo Dios ha obrado en las personas que vinieron antes que nosotros. Porque Él obra lo mismo en nuestras vidas hoy en día. El tema central de la película toca el núcleo del Evangelio, la confianza en Dios. Un desafío que vivió el profeta Abraham, pero que en el fondo experimenta, antes o después, cualquier creyente. ¿Cuál es tu nombre, anciano? Abraham. En nuestra vida cotidiana confiamos en Él en cada momento. E incluso, cuando no podemos entenderlo, cuando estamos pasando por nuestras noches más oscuras y nuestras pruebas más profundas y nuestros días más difíciles, si estamos en Cristo, si permanecemos en Él, podemos estar seguros de que Él está obrando en esos momentos difíciles para nuestro bien, porque la Escritura dice, en Romanos 8, 28, que a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien, a los cuales ha llamado conforme a su designio. Así que cuando confiamos en el Señor, nos lleva a la vida no solo eterna, sino a la vida aquí y ahora y a la capacidad de seguir adelante incluso cuando parece imposible. Así obró el Señor en la vida de Abraham. Lo mismo sucede con nosotros hoy, que en nuestra prueba más oscura, en nuestras noches más largas, el Señor tiene un propósito para nosotros. Y si permanecemos en Él, podemos estar seguros de que ese propósito es para nuestro bien. Así que espero que esto consola a la gente cuando vea esta película. Todos somos ciegos hasta que nuestros ojos se abren. El Señor escogió a este hombre fuera del mal para que la esperanza permanezca. ¡Tómame! Yo fui quien la acompañó cuando le dieron el diagnóstico y yo tuve que respirar muy hondo, porque soy enfermera de profesión, sé lo que es la enfermedad y esto me tocaba muy de dentro al corazón. Yo no soy del grupo de los populares, pero os voy a decir una cosa, es que os envidio. Ya quisiera yo tener esa papel que tenéis vosotros. Ya quisiera yo tenerla. Ya quisiera yo tenerla. Es espectacular. Tiene mucho valor. En Galicia han dado 12.000 euros al año por enfermo. En Madrid están haciendo un hospital residencia para los enfermos de ELA. ¿Por qué no es a nivel nacional que sería tan sencillo como en residencias, en hospitales, dejar ciertas habitaciones para los enfermos extremos de ELA? Aquí, menos mal, gracias a Dios, que están las asociaciones. Y la de la región de Murcia me manda un fisio a casa dos veces en semana. Luego estoy también asociada a ELA a nivel nacional y me manda logopeda. Yo la veo con esa alegría a ELA, con esa sonrisa que no la he perdido nunca. Es que no la he visto nunca. Esa sonrisa siempre la lleva vuelta. Es que me da alegría a mí. Digo, pero es que si me ha de tocar algo, por lo menos que lo lleve con la aceptación, con la alegría que lo lleva ELA. Porque ahora mismo yo puedo ayudarla a hacer la cama, pero llegará un día en que yo no pueda, pero no ayuda nada. ¿Qué puedo hacer yo para ella? Y bueno, pues me puse a trabajar con lo poquito que sabía. Y ahí estoy haciendo, pues trabajando para intentar visibilizar más esta enfermedad. Obtener las ayudas que son muy necesarias. Y más adelante pondré a su disposición mi conocimiento de enfermera cuando ella lo necesite. El Salón de Actos del Campus de los Jerónimos ha sido escenario de la presentación de este libro obra, del vicerector de Extensión Universitaria de la UCAM, aunque en palabras del propio autor, más que la puesta de largo de la publicación era la exposición de un tema. No tanto del libro, sino el valor de la mujer y el valor de la virginidad. Que hoy en día esto suena así un poco raro, ¿no? O por lo menos en el lenguaje usual la gente no sabe lo que es, ¿no? Sin embargo, siempre, históricamente, ha tenido un valor. En este caso el centro del encuentro y de estas páginas ha sido la figura de la mujer en su dignidad. En su ser, en su antropología, en una reflexión teológica. Y luego ya descendemos a lo que es propiamente el tema de la virginidad. La virginidad entendida como la espera del otro. Porque es un encuentro con el Señor, es una vocación y una vocación específica, como son las vírgenes consagradas. Han elegido también a Cristo como el centro de su vida, como esposo. Pero que no les exime también de sus responsabilidades también en la vida y de sus trabajos, etc. Es una historia que no es muy frecuente tampoco, pero que sin embargo es interesante también volverla a replantear porque ha estado presente en la iglesia mucho tiempo. Y aquí en la diócesis también tenemos una larga historia de estas mujeres que han consagrado su vida a Cristo. Es el caso de Inmaculada Parra, virgen consagrada de la diócesis de Valencia, que ha compartido su testimonio y experiencia con los asistentes. No, el carisma no lo conocía. Yo simplemente iba viviendo lo que es la consagración bautismal, de unirte con Jesús, eso va dando un fruto. Entonces lo que no entiendes es por qué parece que cada vez que hablan más de la responsabilidad y del celibato y de la castilla parece que se te llama a ti. Es como a ti te pido, ese todo representa esto, pero no ves bien cómo. Y una vez escuché el nombre y con cierto temor pregunté, porque yo tampoco digo, a ver, me voy a meter ahí, si a mí el Señor no me ha dicho ves aquí, ves allá. Con cierto temor pregunté, entonces cuando dije, pues si el Señor me lo está pidiendo, lo discerní con un obispo, el obispo me dijo que sí y quién le dice que no al Señor. Una amplia representación de la comunidad educativa de la Universidad Católica con la presidenta María Dolores Mascarell a la cabeza, han participado en este encuentro que también ha contado con la asistencia de multitud de fieles. Deencia. Un puente entre generaciones para acercarlas e intercambiar conocimientos. Los alumnos de la UGAM han creado un programa de radio en colaboración con la Fundación CAISA en el que dan voz a los mayores sobre temas de actualidad. Muchas veces se hacen programas de mayores, para mayores, cosas para mayores y ellos lo que quieren son cosas intergeneracionales. Entonces lo bonito de ese taller ha sido que gente joven enseñaba a mayores y ellos se han sentido súper bien porque eran tratados como iguales. Un espacio para compartir experiencias y aprender nuevas lecciones de vida independientemente de la edad. Ha sido increíble, mejor de lo que nos esperábamos, con muchísima vitalidad, con muchísimas ganas de aprender sobre radio. Les hemos podido inculcar nuestra pasión y ellos han hecho de nuestra pasión la suya propia, que es lo más bonito. Me lo he pasado genial y con ganas del año que viene, el curso que viene, a ver si podemos seguir. Pero hemos aprendido un montón de cosas. Intercambio de emociones en un espacio que ha crecido al mismo tiempo que ellos, la radio. Tenía unas raíces emotivas muy fuertes con la radio, muy fuertes, ¿no? Y ha servido para sacarlas y a ver si podemos trasladarlas para que las nuevas generaciones puedan recoger este sentimiento que nos aportó la radio en su momento. Yo me he sentido protagonista dentro de un entorno que desconocía por completo y de los cuales nos han ido poniendo, de alguna forma, informando los profesores que ha sido magistral. Nuevos retos y nuevas aventuras enmarcadas en este escenario lleno de vitalidad y energía dedicado a ellos, los que vieron nacer la radio y ahora la utilizan de puente para acercarse a las nuevas generaciones. ¡Gracias! 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 Durante más de dos décadas, Joaquín Navarro Valls fue portavoz del Vaticano. Seis años después de su muerte, un libro relata sus anécdotas personales con Juan Pablo II, desde sus vacaciones hasta la última rueda de prensa sobre el empeoramiento de la salud del Papa en 2005. El Papa lúcido, extraordinariamente sereno, con la lógica relativa a dificultad respiratoria, lógica, se chisono, se chisono al que hay una mente y pues si teníamos en contacto. El libro titulado Mis años con Juan Pablo II revela aspectos poco conocidos de la vida y el pontificado de este Papa. Por ejemplo, Navarro Valls reflexiona sobre el interrogante al que se enfrentó el polaco tras conocer que padecía Parkinson. Se planteó personalmente la cuestión de la dimisión, reflexionó sobre ello, rezó durante muchos años. Para mí hay dos aspectos nuevos en estas memorias, el Parkinson y la reflexión sobre la dimisión. En mi opinión, hizo muy bien en no dimitir. El libro de Navarro Valls describe la singularidad del pontificado de Juan Pablo II y cómo consiguió llegar a la gente, de ahí a que se le conociese como el Papa del Pueblo. Lo que más me ha fascinado y emocionado de este libro es esa revelación de la dimensión humana de Juan Pablo II. No hay otro Papa que haya utilizado tan sistemáticamente la idea de las comidas y cenas con invitados para tratar problemas de tan diversa índole. Todos los relatos proceden directamente de las notas personales de Navarro Valls. Solo la introducción y la conclusión se añadieron después de su muerte. Una cosa le impidió publicar el libro después de retirarse como portavoz del Vaticano en 2006. Básicamente porque no quería publicarlo en vida y otra razón era que se preguntaba quién querría leerlo. Sin embargo, quería tener un libro sobre el Papa. Lo escribió para eso, para ofrecer una visión de lo que no se conoce de Juan Pablo II. Mis años con Juan Pablo II se ha publicado tanto en español como en italiano y ofrece una mirada al interior de la relación personal entre el Papa polaco y su portavoz. Todo el mundo había gente que se estaba muriendo. Hemos llegado al final del programa. Hoy hemos visto el ejemplo de Mari Carmen Berenguer, alegre y llena de esperanza a pesar de la grave enfermedad. Todos somos ciegos hasta que nuestros ojos se abren. Una reflexión que el autor de la película sobre Abraham pone en la boca del anciano profeta. Cuando todo parecía incomprensible, oscuro y sin sentido, él creyó en Dios, fue fiel a pesar de todo. Queremos despedirnos hoy invitándoles a ver esta película llena de esperanza y de fe en Dios, su único hijo. Hasta la semana que viene. El Señor vino a mi anoche. Debo partir mañana y hacerle un sacrificio. Isaac y yo iremos. ¿Por qué Isaac? Porque el Señor lo ordena. Asegúrate de que nada malo le ocurra a nuestro hijo. El mundo es un lugar peligroso. El Señor nos dio esta tierra. Él nos guiará. Este lugar pertenece a Abimelec, rey de Palestina. Sé a quién pertenece. Le he dado al rey muchos tributos. ¿Cuál es tu nombre, anciano? Abraham. ¿Por qué ir tan lejos y esforzarse tanto? Él quiere que lo hagamos como recordatorio de que la muerte es el castigo por nuestro pecado. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? Es imposible. ¿Hay algo imposible para el Señor? ¿Qué pretendes con esto? Si este es tu juicio sobre mí, toma mi vida. Aquí la tienes. Todos somos ciegos hasta que nuestros ojos se abren. El Señor escogió a este hombre fuera del mal para que la esperanza permanezca. ¡Tómame! El Señor escogió a este hombre fuera del mal para que la esperanza permanezca. El Señor escogió a este hombre fuera del mal para que la esperanza permanezca. El Señor escogió a este hombre fuera del mal para que la esperanza permanezca. El Señor escogió a este hombre fuera del mal para que la esperanza permanezca. Gracias por ver el video.